Vamos a hablar a continuación de deportes de invierno, gran presencia y entusiasmo de los competidores en la última Red Bull Powder Escape. Una prueba muy particular que combinaba por supuesto los tradicionales esquíes Dover con un ascenso bastante exigente para los distintos competidores. Allí estuvo Mariana Zambrano y nos informa con la siguiente nota. Una experiencia extraordinaria vivieron más de 100 riders en una renovada versión del Red Bull Powder Escape. La competencia que mezcló hiking y free ride en equipos mixtos fue un éxito rotundo, siendo el entusiasmo de los participantes uno de los elementos que más brilló en la jornada. El equipo ganador fue RR, conformado por tres amigos que se unieron por primera vez para dicha competencia. Súper exigente la carrera porque combina como súper harta cardio corriendo para arriba y después esquiar. La esquia estaba técnica, la nieve mala, entonces había que tener buen esquí para poder ir rápido. Y nada, lo vi al nivel súper alto todo, corriendo fuerte y tuvimos la suerte de salir primero. Bueno, al final lo que encontré mejor es que éramos grupo con el Ray y el Bicho, que son súper amigos míos. Son mis mentores de montaña, son a los que les intento seguir el paso cuando estamos ahí caminando. Así que son la mejor escuela que pude tener, fueron el mejor equipo para arriba. Tras la convocatoria del evento, un total de 111 participantes subieron hasta la cima del Valle Fabres, el cual bajaron a toda velocidad hasta la base del lugar. Los ganadores explicaron que mantenerse unidos fue la estrategia que les favoreció y les permitió tener buenos resultados. Cuando partí, partí primero y iba dándolo todo para arriba y de repente me acordé que era todo en equipo y mire para atrás y estaba la Fran y el Mundi y lo esperé un poco. Y ahí continuamos los tres. En el fondo, si no te movías ahí en equipo, no se te quedan en nada. Raimundo Andraca y Vicente Sutil, este último a quienes sus amigos llaman cariñosamente el Bicho, son esquiadores experimentados. Ambos consideran que el explorar diversas áreas en montaña de forma constante les ayudó con el buen desempeño en la competencia. Hemos estado entrenando súper harto con el Bicho. Nosotros nos dedicamos al esquí, hemos estado haciendo harta montaña, cerros grandes para esquiar. Y entonces fue un increíble entrenamiento al final para este tipo de competencia, ya que nosotros estamos constantemente escalando montañas para esquiar. Y al final esta carrera va involucrada como todo eso, esquiar y tener un buen físico para correr para arriba. Luego de cuatro años sin realizarse esta actividad deportiva, se decidió que cada equipo tenía que reunir esquiadores y profesionales del Snowboard. La organización quedó satisfecha con el resultado, así como el resto de los participantes. Y este año se retomó con una modalidad totalmente distinta, que era en equipo y esquí, snowboard y mixto. Y básicamente hubo mucho entusiasmo por la vuelta del Red Bull Powder Escape. Logramos completar los 35 equipos que requeríamos rápidamente. Así que fue un éxito en términos de convocatoria y de experiencia de los competidores. Por lo que supe, hubo lista de espera, así que yo creo que el ánimo de inscribirse era muy alto. Y el deporte yo creo que está evolucionando mucho, pero tampoco soy tan erudido en el tema. Así que, nada, muy entretenido, todo muy bueno. El equipo que se llevó la victoria tendrá como premio a futuro un traslado en helicóptero a sectores inexplorados de la cordillera de los Andes. Para ponerle punto final al Red Bull Powder Escape 2018.